Lifetime es auspiciado por Ferroeléctrico Vizcaya, trae para ti mil soluciones en dos lugares. Disfruta cada fin de semana de las mejores rumbas en Blue Room, porque ahora es de todos. Centro de Diagnóstico Marians ofrece odontología en general, ya que cuidamos de tu sonrisa. La nueva Casa Jill es la moda del buen vestir. Los mejores cortes de cabellos para niños y adultos es con Jenson Cruz, barbero profesional. Si quieres lucir un cuerpo ideal y tener la mente en equilibrio, contacta a Luis Solergin. Detalles y más, para toda ocasión especial. Can & Cats, tu estética veterinaria. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega más de Lifetime por la señal de Canal 21 y las diversas plataformas digitales. Qué gusto estar nuevamente en sintonía para todos ustedes con un programa espectacular, ya que estamos trayéndoles a todos ustedes los aconteceres del mundo regional, nacional e internacional que está sucediendo en la plataforma web 2.0 y además de aquellos invitados que hacen vida en esta escenografía entre youtubers, cantantes, productores, animadores y hasta empresarios. Quien tiene el gusto de estar en cada programa, Gabriel Ramírez. Ya saben que me pueden contactar a través de las diversas redes sociales en Instagram, en TikTok, en Lifetime oficial y en mi canal de YouTube como Lifetime. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les indique cuándo hay un nuevo programa. También es muy importante decirles que seguimos teniendo un realce muy importante en nuestro estado, ya que sabemos que hay personalidades de los medios de comunicación, empresarios, aliados comerciales que siguen apostando por uno. Así que a través de las redes sociales pueden observar los backstage, los desafíos, tenemos el material exclusivo, la promo y también la mención para aquellos aliados comerciales quienes siguen apostando por el talento regional. En esta ocasión quiero aprovechar en decirles que el equipo de Lifetime se trasladó hacia unos aliados comerciales quienes arriban en su décimo cuarto aniversario y es precisamente el centro de Diagnóstico Marions. Así que vamos a disfrutar de este material. Amigos, nosotros nos encontramos aquí precisamente en el centro de Diagnóstico Marions, el cual todos nosotros nos encontramos felices y contentos porque están arribando en su décimo cuarto aniversario y para todos es muy importante asistir a su control odontológico. A mi lado se encuentra la doctora Génesis Pérez. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Gabriel. Gracias por asistir a la clínica ya que estamos de aniversario. Perfecto, doctora. Para nosotros es muy importante también conocer acerca de los servicios que usted ofrece aquí en la clínica. Sí, tenemos servicios de extracciones dentarias, blanqueamiento dental, restauraciones, gingivectomía y ortodoncia. Perfecto, Mido. ¿Sabes que por ahí me están comentando unas personitas que a través de las redes sociales logramos observar de que están de aniversario y traen sorpresas para todos los pacientes quienes asistan al centro de Diagnóstico Marions? A ver si usted nos puede comentar cuáles son. Efectivamente, los pacientes que asistan a su control odontológico de martes a viernes van a llenar un cupón que lo vamos a depositar en un buzón. Y el día viernes vamos a sortear el ganador, el cual va a tener como premio un control odontológico gratis. Wow, o sea que las personas que puedan asistir en este mes de junio al centro de Diagnóstico Marions en su decimocuarto aniversario, su próximo control completamente gratis por parte de la clínica. Eso es lo importante, o sea que vengan a asistir a todo en el ámbito odontológico para que puedan llevarse una bonita experiencia por parte del centro de Diagnóstico Marions y con la doctora Génesis Pérez. Bueno, Mido, nos gustaría que nos regale el horario de atención, día en que elaboran y además las redes sociales para que inviten a todas esas personas a que estén súper conectados con ustedes. Efectivamente, estamos atendiendo los días martes y viernes desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, miércoles y jueves hasta la una de la tarde. Recuerda seguirnos en Instagram en arroba Marions Piso Clínica Dental. Los esperamos. Perfecto, Mido. Entonces, los felicito a todo el centro de Diagnóstico Marions, a su equipo de trabajo y a usted, doctora, por seguir apostando por Venezuela y seguir apostando por el estado Táchira. Y a todos ustedes, ya saben, tienen que asistir de martes a viernes por el mes de junio para que se vengan con muchas sorpresas que trae el centro de Diagnóstico Marions, ya que cuidamos de tu sonrisa. Bueno, en esta ocasión conversamos con la doctora Génesis Pérez. Aprovecho en enviarle un grato saludo también a Anita Vargas, a la licenciada también Mariana Colmenares y a todo el equipo del centro de Diagnóstico Marions. Gracias por esa receptiva. Y bueno, lo felicitamos en este decimocuarto aniversario. También muy importante para todos ustedes, seguirnos a través de la cablera en NEP1 el 18, en Digital 136, en Cable Norte el 20 y por streaming www.canal21atachira.com slash tv slash, ya que estamos trabajando 24 horas continuas para todos ustedes. Y si desean pasarnos algún mensajito, saber alguna información, al más 58 414 758 7831. Por ahí estará conversando con el equipo de producción. También, si bueno, quieren que alguno de esas personas que está observando el programa quiera estar conmigo, conversar conmigo, contarnos sus anécdotas, sus experiencias a través de la mensajería WhatsApp, se puede contactar con el equipo de producción. En esta ocasión seguimos recibiendo a más personalidades de nuestro estado Táchira y bueno, no se puede escapar esta persona porque es una mujer guerrera, es productora del estado Táchira, ha tenido la oportunidad de traer realces a nuestro estado. Además que hace poco realizó un evento muy principal, el Clavellina de Oro en su cuarta edición. Ustedes ya deben de conocer de quién se trata porque a través de las redes sociales logramos promocionarla. Así que vámonos de inmediato con nuestra invitada del día de hoy. Hoy tenemos el agrado de compartir con una extraordinaria persona que ha logrado ganarse una buena posición como productora en el estado Táchira. Teniendo un amplio desempeño en los diversos eventos y producciones de nuestro estado, hoy viene a contarnos sus inicios y próximos proyectos. Recibimos con un fuerte aplauso a Karina Salvador. Amigos, ya conocemos quién es nuestra invitada especial que les traemos el día de hoy. Como bien ya lo saben, ha sido productora en nuestro estado Táchira con un realce increíble. Así que le damos un fuerte aplauso a Karina Salvador. Karina, corazón, bienvenida. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, bueno, contento de tenerte en mi espacio. Gracias por invitarme. Ya era justo, ¿no? Ya era justo. Sí, ya, ya era. Bueno, corazón, como sabemos, has tenido un desempeño muy bonito en los medios de comunicación, en las producciones que hemos logrado observar a través de las redes sociales, en las diversas plataformas digitales y es bueno cuando uno trata de reconocer ese talento que tenemos en nuestro estado y creo que esta es la oportunidad porque siempre tú has estado en backstage y rara vez has estado en presencia de todos los medios, de todo el público que te observa. Entonces, es bonito también dar a relucir ese talento que tienes y que nos comentes acerca de tus inicios y cómo iniciaste formando parte de los diversos producciones que tenemos en el estado táchico. Bueno, en realidad eso fue ya hace bastantes años, hace aproximadamente ocho años, cuando a través de una amiga de una productora de Valencia traían a Psicovivir, no sé si lo recuerdo. Sí, sí, lo recuerdo. Él venía con un libro que se llamaba A veces cupido tiene mala puntería. Ok. Ella viene, me contacta, me dice, Karina, necesito que me ayudes, vamos a buscar gente, tú conoces mucha gente, hagamos esto. Y en realidad se me hizo como fácil el trabajo de buscar gente que nos ayudara a patrocinar para impulsar el evento. Ok. Ella se va a Valencia y me dice, necesito hacer los papeles, tal. Y le dijo, ok, vamos a ver, yo nunca los había hecho. Entonces ella me dice, bueno, hazlo tú, te ganas esa plata tú, qué es, tú y yo, ok, vamos. Empecé a armar todo. Cuando ella llegó, me dice, todo el trabajo está listo, está hecho, tú has trabajado en esto antes. Y yo le digo, no. Me dice, no puede ser, amiga, pues todo está perfecto, todo está bien. Ella corroboró los puntos donde íbamos a hacer las cosas. Cuando vimos los puntos de venta, habíamos agotado todas las entradas. Wow, qué bien. Y bueno, fue un éxito total que este señor estuvo aquí en San Cristóbal cuatro días. Cuatro días. Y dio oportunidad que hiciéramos la primera venta de libros firmados. Qué bien. En un café conocido aquí en la ciudad, que nos prestaron sus instalaciones. Y ese día se reventó la calle en Barriolero de la cola la gente. Y yo decía, esto no puede ser, yo me quedé sin libros. Ok. Yo bueno, yo veía que las cajas de los libros bajaban, bajaban y yo decía, Dios mío, y ahora, bueno, cuando todo terminó, estábamos cenando y él me dice, tranquila Karina, que yo tengo un libro para ti. Y yo, ah, ok. Bueno, el día siguiente era el evento como tal. Ese día estábamos en casa sindical, nosotros armando, montando con el equipo que se había contratado. Yo no conocía mucho de eso y para mí estaba todo bellísimo. Bueno, cuando él llega, él se sienta y me dice, quiero que te sientes conmigo. Y yo le digo, ok. Me dice, quiero que mires al frente. Y yo miro. Me dice, quiero que me digas si está bien. Y yo le digo, sí, fabuloso. Y me dijo, no, te equivocas. No está bien. Hace falta esto, esto, esto. Cuando tú vayas a hacer un trabajo, tú tienes que fijarte en los mínimos detalles y darte cuenta si está o no bien. Para agradar al artista y para agradar al público, que es el principal, el que debe estar bien. Fíjate en esto. Y me dijo, ven, vamos a darte una clase. Y se puso conmigo el mismo psicovivir a decirme. Y yo decía, no puede ser. Bueno, la esposa me decía, aprovecha, aprovecha, porque eso no lo hace siempre. Tal vez él había visto la entrega porque yo estaba muy nerviosa. Era mi primera vez. Cuando llega Migdalia, la dueña de Hiperfez me dice, ¿quién me había contratado? Pues me dice, Jari, todo está perfecto. Tienes esto, tienes aquello. Y yo me di cuenta que había reunido los elementos necesarios para poder hacer un evento. El evento salió maravilloso, tal, salimos. Bien. Y ahí en adelante, pues, algunas otras, esa gente fue la que me empezó a promocionar a mí por fuera. Pulsar, qué bueno. Sí. Venía gente de Margarita a traer una, en ese tiempo hacía muchas obras de teatro en casa sindical, que era una temporada bastante grata. Entonces, no, mira, que yo me llamo fulano de tal, de la agencia Papelón con Limón, nunca se me olvida ese nombre. Voy a llevar tal artista, necesito que me ayudes. Me dijeron que tú eras buena en esto, tal. Y yo, mi hija, me decía, mami, hágalo, hágalo. Y sí, así empecé después otro. No, mira, qué es esto, qué tal. Y así fui trabajando con gente de casi toda Venezuela. Sí, bueno, y te hemos logrado observar en las diferentes producciones. Has trabajado en conciertos, concursos de belleza. Tenemos eventos regionales de nuestro estado Táchira, paradas culturales. Y hace poco, que bueno, que un evento que cautivó a todos los sancristobalenses, que se independizó, que eso lo vamos a hablar ahorita más tardecito, de lo que es el aniversario de la ciudad, como lo es el clavellina de oro, que tuvo una bonita receptividad este año. En realidad, sí. En realidad, estos primeros inicios me dieron la oportunidad en que en gestiones anteriores, años anteriores, estuviera yo en lo que es el Instituto de la Feria, ayudando a organizar parte de lo que era el reinado y todo eso. Asimismo, después me colocaron en la parte cultural. Y yo me encargaba de eso que tú dices, de ir a todos los pueblitos, a todos los pueblitos no, de ir a todos los municipios y a las plazas y parques que había en el momento. A recuperar. Hacíamos jornadas de recuperación y después hacíamos una parada cultural. Y iban todos los grupos y academias de danza y artistas y todo ese poco de gente a compartir y así ellos se daban a conocer. Y así pues yo tenía oportunidad de trabajar y de seguir organizando. De hecho, en eso estuviste tú. Exacto. La primera vez que tú hiciste un programa, o sea, que tú animaste como tal, fue un día del niño. Fui contigo, ¿no? Y fue con Karina. Karina fue la que me dio la oportunidad. Fue un día del niño. Un día del niño. Con Joana, Lady, Jaime. Jaime también. Había otro. Estaban todos, estaban empezando. Y para mí era súper bien porque teníamos el Pabellón Colombia full. Completamente con grandes aliados comerciales del momento, grandes gentes que ahorita todavía continúan haciendo y llevando cosas. Y tuvimos un espectáculo, maravilloso. Sí. Y de ahí en adelante, pues continuamos haciendo todo lo que era en trabajos de gestión, más que todo. Mientras estuvo esa gestión, pues yo estuve haciendo hasta en pandemia. Hicimos teleradios maratón, hicimos, bueno, jornadas para caminantes, hicimos de todo. Qué bueno. Para poder tanto, no solamente el show, sino también ayudar a los demás. Sí, tú sabes que a veces en este tema, lo hablo desde mi punto de vista, hay personas que tienen la oportunidad de estudiar alguna carrera o hacer talleres o hacer cursos. Pero hay quienes nacen con ese talento, ¿no? Y ese don de poder transmitir, hacer un buen trabajo, hacer buenas producciones. Hasta en el caso de la animación también, hay locutores que nacen con ese don. Animadores de eventos nacen con ese don. En este caso, por lo menos de tu experiencia y ya los ocho años de trayectoria que tienes como productora del Estado, Tachira. ¿Qué hace que Karina Salvador sea diferente a los demás productores del Estado Tachira? ¿Qué hace que sea diferente? Tal vez el compromiso. El compromiso que adquiero al momento de agarrar una producción por pequeña o grande que sea. Eso genera confianza. Eso genera confianza y que tú puedas trabajar libremente. Y no es por resaltar o ser mejor que uno o que el otro, sino buscar la manera de que las cosas fluyan, que las cosas salgan y que sea positivo. Que pues haya apertura para que los talentos puedan mostrarse y para que uno pueda trabajar libremente. Así es. ¿Cómo nace Karina la creación del Clavellina de Oro? Ok, mira, el Clavellina de Oro es un evento muy bello que nació con el aniversario de la ciudad, como tú bien lo dices. Hace cuatro años, pues un grupo de talentos, eran once personas talentosas, maravillosas en la ciudad, donde había gente de todo, que trabajaba en todos los ámbitos. Ok. Que decidieron reunirse para crear o darle vida después de doce años al aniversario de la ciudad. Ellos me llaman a mí a un negocio conocido en la ciudad de una amiga que tenemos en común. Ok. Y me dicen, Karina, mira, tú como estás en la parte cultural, no tenemos nada que sea de la parte de cultura, ¿por qué no organizamos como un festival de danza? Algo innovador para el estado. Algo innovador, sí. Y como ya manejábamos la gente, recuerdo que Addison me dice, yo te ayudo, busquemos la manera, tal, hagamos esto. Y yo, bueno, entre todos, yo le digo, ok, sí, vamos a montarlo. Cada uno tenía, estaba asignado al área que más, o sea, a proyectarse a su fuerte, para poder hacer como que dice el conglomerado y que fuera un éxito. Exacto. Entonces, sí, así comenzamos. Varias gentes de academias también importantes me ayudaron a crear bases porque crear un festival es muy complicado y la gente cree que eso lo llámame, te presentas, es la hora, no. Hay muchísimas cosas que hacer antes de que eso se dé. Bueno, lo hicimos el primer año, logramos agrupar 10 agrupaciones, 10 academias. Sí. Te dije a ti, le dije a Lady, ayúdenme por favor, porque yo quería que fuera un evento bien, no hacerlo por hacer. Algo diferente. Algo diferente. O sea, un evento a la altura de que ellos se realzaran porque nadie lo proyectaba. Entonces, yo, ¿qué hicimos? Sí, en el teatro de la unidad vecinal, un evento muy lindo que tenía de todo lo que pueda reunir. Y full el teatro, ¿no? Un evento es full el teatro y yo con estos nervios y todos corríamos, íbamos a un lado al otro, Edith, César, Heidi, bueno, todos los que estábamos en el momento, Daglerson, todos, todos los que estábamos allí, entre una cosa y otra, Raúl, Raúl se encargaba de correr las pautas y de estar pendiente de los animadores y él súper bien, chévere. Y sacamos adelante el evento y el evento fue un éxito. Al año siguiente, pues, teníamos de nuevo el aniversario y decidimos volver a hacerlo. Volvimos a llamar la convocatoria, tal, agrupamos 12, un poquito más. Hicimos el evento, estuvo chévere, igual al tercer año, otra vez la misma cuestión con el evento y veíamos que cada año se le iban arreglando más cositas, más detallitos hasta este año que, bueno, las cosas cambiaron. Y al cambiar las cosas, pues, cambiamos nosotros. Exacto, otro rumbo. Tiene que eso sí quería que lo aclararas porque es muy importante, como tú bien lo dices, el clavellina de oro nace en el aniversario de la ciudad de San Cristóbal hace ya cuatro años. Sí. Este este dos mil veinticuatro deciden independizarlo y salir de ese glorohumerado que tenía el aniversario cuatro cuatro seis uno o cuatro sesenta para ese entonces. Para ese entonces cuatro sesenta. Ok. ¿A qué se debe este esta salida del aniversario? Bueno, este cambios, cambios políticos, estrategias que entre gestiones, porque debemos estar claros que esto es un evento de la gestión. Exacto. No es un evento personal. No es que lo creamos nosotros porque lo quisimos crear, estábamos trabajando en por y para una gestión. Ok. Buscando la manera, teniendo la oportunidad de nosotros mostrar nuestro talento y abriendo ventanas para que otra gente también se proyectara. Bueno, hubo diferentes cosas, como siempre hay, la mano peluda, como digo yo y como dicen muchos, y que no se atreven a hacer nada y que no son capaces de querer agrupar y que nadie en un momento determinado se lanza con ellos a trabajar, pero cuando ven que hay un proyecto que está sólido, que en realidad está consolidado y respaldado por todos los lados, entonces deciden interrumpirlo y hacen de todo por quedarse con él. Sí. Eso es lo que pasó con el aniversario. Bueno, entre las reestructuraciones que hicieron, ellos dejaron de lado muchas cosas y bueno, a las pruebas me repito de qué fue y cómo estuvo este aniversario. Es cuando un grupo de amigos de los mismos medios nos llaman, nos reúnen, dicen con chile, pero salven ustedes las cosas, haz el festival y yo tenía muchos nervios porque yo decía, no, ahorita se ponen con esto, ahora hay dirección de cultura del municipio, que aquello, que lo otro, o sea, ¿qué hago? Pero es que el festival lo creaste tú, lo crearon ustedes. Bueno, nos reunimos en casa de una amiga, hicimos otra vez las bases, reestructuramos, ya para ese entonces a mí me había llamado mucha gente por el festival y yo decido pues enviar una discusión y qué sorpresa para mí que había más de ciento y pico de gente de todo el municipio para poderse montar. Y yo entró en colapso, en pánico, yo decía, ¿qué hago? Es demasiada gente, no puedo. Yo contaba los tiempos y como ya yo sabía el tiempo que se llevaba, yo dije, aquí necesito como tres días para que toda esta gente baile y no puedo, entonces bueno, vamos a empezar a filtrar, empezamos a buscar la manera, los que se trasladaban, entonces se buscó dar una representación de casi todo, diferente de diferentes municipios que viniera uno por municipio, porque yo tenía tres, cuatro y cinco personas de un mismo municipio. Bastantes, bastantes. ¿Cómo hacía? Y yo bueno, estaba la gente, pero faltaba lo principal, el motor, cómo hacemos un evento, de dónde sacamos, porque no tenemos espalda ni tenemos el dinero y es un evento que se hace sin fines de lucro. Sí, es costoso, es costoso. Claro, entonces bueno, tenemos un ángel, nuestro angelito de la guarda, mi amigo, ¿lo puedo nombrar? Claro, nómbralo. Israel Márquez, él pues siempre estuvo con nosotros y ha trabajado conmigo en todas las producciones y yo con él, que he tenido grandes, pequeñas, él cree en mí, él ha visto, él trabajó con nosotros el año pasado en el aniversario, prácticamente honores, regalando su trabajo para la ciudad y mostrando lo mejor de su... Y que creyeron en ustedes. Exactamente, y creyó en nosotros y salió adelante con los eventos que todo el mundo vio, eventos a la altura, eventos que realzaron San Cristóbal, cualquiera lo que nosotros queríamos hacer. Y yo le digo, mira, Isra, está pasando esto, él me dice, cari, se me complica, él tenía cualquier cantidad de complicaciones y una oportunidad maravillosa de crecimiento, de poder tener su propio galpón, su sitio para poder albergar sus equipos. Qué bueno. Y me dice, no sé qué hacer, me dice, dame chance a ver qué puedo. Y yo, Dios mío, bueno, esperar. Yo le dije, hola, solamente esperar. Exacto. Un día hablando, él me dice, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero tiene que ser entre semanas porque estoy con los tíos de semana y obviamente pues yo entiendo todo lo que él me quiera decir y me adapto. Al mismo tiempo la Universidad UNED, a través de un amigo, también nos abre las puertas y nos dicen, no, puedes venir a hacer el evento aquí, es un evento cultural. Qué bueno. Hagámoslo en homenaje a la universidad que está aniversario. 50 años. Bueno, 50 años. Y yo dije, ¿será? Pues no lo pensé. Yo empecé a sacar cuenta, ¿será que me cabe la gente, no me cabe la gente? ¿Y ahora qué hago? Ajá, tengo sonido, que es lo más importante, tengo locación, ajá, y los premios y todas las cosas que acarrea hacer un evento, todo el gasto logístico. Y yo, bueno, empezamos, te llamé a ti, te dije, estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. Dios mío, ayúdeme a ti, a Lady. Yo corría por un lado o por otro. Bueno, otra gente importante, donde ustedes fueron a acompañarme a hacer un video, dijeron, no, tranquila, yo te doy los premios. Le dije, listo, tengo premios. Bueno, chévere, tenemos tres premios, los principales. Después, no, que las estatuillas, que esto. O sea, logramos hacer absolutamente todo. Y a mi querido amigo Edison se me ocurre la maravillosa idea de, vamos a ser la bailarina y el bailarín me la ayudó. Qué raro de decir con sus ocurrencias. Y ahora, pero por engrandecer, la idea era engrandecer y darle un plus. Algo diferente. Algo diferente. Entonces, yo le digo, bueno, pero igual él tenía que irse por su compromiso laboral con el mixtín. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, igual tú hicimos estatuillas y empezamos. Otro amigo, porque entre amigos te veo, otro amigo me dice, tranquila, yo busco unos premios para esto. Y yo, ok. Pero también está nuestra amiga Heidi, que ha participado con nosotros en el aniversario en todas partes. Y ella, pues, ella colocó el premio en la mejor bailarina y el mejor bailarín. Era esta empresa quien lo respaldaba. Y para mí ya eso era suficiente. Yo dije, Dios mío, tenemos de todo. Después de que no teníamos nada, no teníamos nada. Ya lo último, pues, teníamos un jurado que habíamos invitado de Caracas, de alta Venezuela, que lo enviaba la señora Yolanda Moreno. Y era como darles realces a todos aquellos y los muchachos y los bailarines que estaban a la expectativa. Hasta bailarines de Mérida. Exactamente, que resultaron ganadores. Ganadores. Entonces yo dije, ¿y ahora cómo traigo a esa gente? A mí se me había olvidado por completo que yo tenía que traerlo. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? En conclusión, hubo otros empresarios que se sumaron. Y yo, no, a mí no me den dinero. Ustedes transfieran directamente para que él se pueda venir. Y le transferían directamente al SAMO. Y el SAMO llegó. Otros amigos, no, que para que se quede aquí, ¿qué tal? Bueno, así. Y entre una cosa y otra se dio la participación del jurado nacional. Y bueno, ya por último nos llamó la Dirección de Cultura del Estado y nos respaldó el evento. Ya, ¿qué más podríamos hacer? Exacto. No, y ya genera una credibilidad para el próximo año de que ve de que las expectativas son altas. Claro. Y que sí hay participación por parte del público tachirense. Y no solo aquí en el Estado, sino a nivel nacional. Porque ya traer unas danzas y traer un jurado desde Caracas, eso también da mucho de qué hablar. Claro. En alguna oportunidad, la comisión del aniversario de la ciudad te llegó a llamar para que involucraras este festival en el aniversario este año. No, no. No, para nada, porque ellos tenían su cronograma. Ok. De hecho, la persona que estaba manejando alguno de los eventos le decía a la gente un plus negativo, como siempre, como todo lo que brinda. Ay, no participe en ese festival porque no es valedero. Ay, no, ustedes no deberían ir. Le decía a las academias con las que estaba trabajando. Y las academias pues me llamaban, Karina, ¿cómo que el festival no lo van a permisar? Karina, ¿cómo que el festival yo no sé qué? Y yo me quedaba así y yo dije, no, ni esto hará que yo llame a este señor para nada. Exacto. No lo llamé. Yo lo que hice fue lo correspondiente hice toda mi permisología legal de notificación porque era un evento sin fines de lucto, pero yo sí sabía, como buena trabajadora del municipio, que yo debía notificarlo. Exacto. Y llevar los entes necesarios para que no hubiese problema, como protección civil, bomberos, y ellos no van sin previa notificación. Yo notifique hasta el Cegna porque iban a haber niños. Y bueno, sí, llevé mi notificación, mis bromas y no hubo ningún tipo de problema. A mí nadie me dijo, no puedes hacerle eventos. Ok. Ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Todo esto trajo a que el Ministerio de la Cultura, ya no solamente era la Dirección de Cultura, era el Ministerio de la Cultura, se apersonara ahí y quisiera respaldar, firmar y sellar cada certificado. Yo decía, ¿quién soy yo? Karina Salvador para firmar un certificado. Mis certificados tenían dos tremendos sellos y firmas. Y la gente pues ya solo con eso estaba feliz. Y bueno, así se fue dando todo y como tú viste, milagrosamente, había de todo lo que nadie se imaginaba había en ese teatro. Sí, y lo bueno fue que cumplió con todas las expectativas por parte de los sancristobalenses, porque la mayoría estaba con esa incógnita. A ver, ¿qué va a pasar en el clavellina? ¿Qué es lo nuevo que vamos a observar? ¿Dónde se va a realizar? Y creo que hoy en día se han cumplido los objetivos, que es lo importante. Pero en esta ocasión, Karina, alguien el Día del Clavellina de Oro quiso enviarte unos saludos para que, bueno, conversaras acerca al respecto de esta participación de una persona muy especial. Así que vamos a ver este video. Hola, hola amigos, por acá los saluda Lady Carrasco, animadora y presentadora del Estado Táchiri. Y bueno, quiero enviarle un saludo muy especial, por supuesto, a Lifetime, al programa Mi Querido Gao, pero también a Karina Salvador, quien es hoy una de las invitadas del mejor programa del año en el 2023. Karina, bueno, agradecerte por tanto amor, por tanto cariño, por, por supuesto, siempre apoyarnos a nosotros, a los nuevos talentos, especialmente a mí. Creo que siempre has creído en mí, evento que tienes, evento que me das la posibilidad de dar a conocer como animadora, como presentadora. Y bueno, eso lo agradezco muchísimo. Además, también eres parte de mis amigos del medio. Así que gracias por siempre estar cuando te escribo cuando te llamo y por supuesto siempre por tus palabras y cariño conmigo. Así que un abrazo, un beso y que continúen los éxitos este año. Bueno, y teníamos a Lady. Sí, hermosa, hermosa. Bueno, gracias, gracias por este cariño. Para mí, para mí Lady es la mejor. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, pase lo que pase. Para mí esa es una niña que va en potencia. Ella es un diamante. Ella es un diamante que estamos puliendo. Así es. Y no sentirnos orgullosos de ella. Para mí ya que tú y Lady estuvieran en ese escenario, para mí ya era tranquilidad. Exacto. Contar contigo, con Lady, con César, que fue un apoyo fundamental. O sea, tú sabes que César corre las pautas como nadie. Sí, sí, sí. Es una persona súper ordenada, atenta. Y aparte de todo estaba Yasmín. Yasmín que, pese a todo pronóstico y a todo lo que la gente dice, Yasmín es mi amiga. Exacto. Y estuvo allí y estuvo guerreando conmigo, buscando cosas y acompañándome, y llevándome, y trayéndome, entre todo, para que esto se diera. Y eso se agradece. Ya para mí, que si hubiera ella, si hubiera César, tú y Lady, que son figuras importantes aquí en nuestra ciudad, para mí era más que suficiente para yo tener tranquilidad. Exacto. Mira, y por ahí algo que se notificó el día del clavellina de oro es que se vienen sorpresas para la quinta edición. Y quisiera que nos adelantaras cuáles son. Bueno, tenemos pensado ampliar lo que es el clavellina como tal, no solo en danza nacionalista, sino darle apertura a diferentes tipos de danza. Ok. Que haya participación de todo el mundo un día previo. Obviamente el día central será la danza nacionalista, porque así nacimos. Pero ya queremos hacerlo dos días con participación de más agrupaciones, gente que quiere estar y hacer una especie como de workshop o algo que sea instructivo para los bailarines, donde ellos puedan participar y mostrarse desde otro punto de vista. Qué bueno. Entonces ya el año que viene, pues si Dios quiere, vamos a hacerlo en una locación más grande, porque necesitamos más espacio. Claro. Porque ya se nos está quedando pequeño y que la participación se haga en dos días y sea pues una fiesta cultural. Guau, ¿no? Eso va a ser una celebración por todo lo alto. Karina, ¿qué estrategias aplicas o utilizas en tus producciones? Estrategias. Estrategias como tal, yo digo estrategias sin estrategia, pero yo soy una persona muy cuadrada, así la gente diga, porque yo me rijo sobre lo que son los principios de planificación, organización y control. Si yo estoy planificada, puedo organizarme y puedo dar fluidez y puedo tener el control de lo que estoy haciendo. Y tal vez ese es un pequeño secreto que yo siempre manejo. Lo aprendí cuando estudié en la Universidad de Gerencia y yo decía, yo tengo que hacer las cosas así. Y siempre me he pedido un poquito más. Tal vez eso a veces daña en la rigidez con la que yo trato de hacer las cosas, pero es por tratar de que todo el tiempo queden bien. Porque para hacer algo a media o mediocremente no puedo. Y no porque sea perfecta, ¿no? Sino que no está, no es. No hagamos nada que no creamos que lo podamos hacer bien o que demos lo mejor de nosotros para que salga bien. Tú sabes que a veces en las redes sociales divulgan mucha información, podríamos catalogarlo como amarillismo, ¿no? Sí. En los productores, en los animadores, en locutores, más que todo en los medios de comunicación que se genera esa controversia. Pero algo que quisiera preguntarte desde tu punto de vista, tantos productores buenos de realce, de trayectoria, como Carmelo Balbo, Edithson Ramírez, Daglerson Gómez, tenemos también a Raúl, se me escapa creo que por ahí uno, Jaime Bastidas, Yasmín, en fin. ¿Tú crees que de repente el trabajar con todos ellos sería bonito para sacar un proyecto más adelante? Sí podríamos trabajar juntos, sacando, con algunas excepciones. Ok. Sí podríamos hacerlo porque todos nos conocemos y sabemos que tenemos fortalezas distintas y de repente podemos explotar lo mejor de cada uno. Exacto. Y se podría dar algo magnífico, algo magnífico sin dañar egos, solamente trabajando por realzar o realzarnos todos. Yo trabajaría cómodamente y tranquilamente con gran parte de las personas que están allí. Ok. Te pregunto, ¿sabes por qué? Bueno, no sé si has observado que hay diferentes producciones del Estado, que hay reality shows, hay concursos de belleza, hay eventos en dado caso de moda, de belleza, que se han realizado aquí en el Estado Táchira, pero que no han tenido mucha aceptación. O sea, te lo pregunto es por eso, por si de repente tú ves que hay que cambiar las directrices, de repente aplicar ciertas cositas para hacerle mejoras, ya que todos tienen su experiencia, todos tienen técnicas, todos tienen aprendizaje, pero hay unas que otras que, un ejemplo podríamos decirle, Karina es mejor en esto que esta persona, entonces podrían unificarse para modificarlo y corregir los errores. Exacto, eso es lo que te trato de decir con una unión, por decir, para hacer alguna producción. Sí, sí he visto que han habido algunos programas o algunas cosas que se han intentado hacer y no han calado. Exacto. Pero ¿sabes qué? Es de destacar y valioso, que se atrevan, que se están atreviendo a proponer, a trabajar, a hacer. Peor es no hacerlo, peor es no atreverse, peor es no apostar por uno mismo y por, en este caso, la ciudad, el municipio y nosotros, pues. ¿Por qué de repente hay productores que realizan eventos o cualquier ámbito que se vayan a ellos a enfocar para que puedan proyectar lo que quieren en ese momento? Invitan a los medios de comunicación, le hacen el llamado a los medios de comunicación, sea radio o en televisión y después hablan mal de ellos, Karina. ¿A qué se debe? ¿Será que los utilizan? Sí. De verdad yo a veces tampoco lo entiendo. Lo he visto y sé que lo que dices es cierto, sé qué pasa, no sé por qué, porque entonces eso tacha todo lo que hemos venido haciendo y caemos en mediocridad y de verdad es lamentable. Lo he visto. Yo, de hecho, yo particularmente en uno de mis eventos he tenido algún tipo de discrepancia o algo con gente que de repente también te invitas a un medio, invitas al medio y son dos personas y llegan cinco y seis y después abusan de la confianza. Fíjate que lo que tú dices es importante. Yo una vez hice un comentario en redes sociales sobre un evento de belleza importante en la ciudad. Lo hice como cualquier persona ciudadana, espectador y tengo derecho a escribir y hablar, si no, no publiques tu vaina pues, así de sencillo. Y resulta que yo vengo y digo que a mí me pareció, me acuerdo bien que escribí, pulcro, el trabajo del estilismo y el maquillaje de la niña, pero que ya había niñas mejores que podían haber ganado. Claro. Yo no estaba hablando en detrimento, sino que sí me parece linda, pero habían otras chicas que a mí parecer podía haber sido la ganadora. Ahora, ¿es mi opinión personal? No, ¿para qué fue eso? A lo otro día la bomba atómica que quién me creía yo, que si yo era misóloga, que yo era una parecida. Duré una semana en la radio con un grupo de dos animadores que ahorita están separados. Eso hablaron, me pasaban grabaciones y yo dije, bueno, chévere, estoy yo sentada, feliz de la vida en un restaurante aquí en la ciudad y de repente vienen y yo los miro y ellos se quedan así como que tal. Y mi hermano sin saber, que es el dueño del restaurante, le dice, hola, mira, pulano, ¿cómo estás? Te presento, ella es mi hermana. Ellos se quedan así. Trácame tierra, dijeron ellos. Es su hermana, soy Ricardo, sí, sí, es mi hermana. Ah, ok, y los dos no hallaban dónde meterte. Imagínate eso. Cuando yo separan, yo todavía le digo a mi hermano, esto pasó, esto, esto, y le pongo la grabación. No, pero dice, tranquila, que eso es publicidad. Claro. Y nos moríamos de la risa y yo, pero bueno, normal. Normal. A veces son mandados, ¿no? A veces es que los mandan a hacer cosas. Sí. Y hacen, en vez de hacer daño, te hacen un favor. Exacto. Y eso es lo mejor. Siempre quien busca hacer mal termina haciéndole un bien a uno. Sí. Y por eso, pues, ni siquiera le di derecho a réplica ni le presté la mayor importancia. Y voy a seguir opinando y voy a seguir escribiendo y voy a seguir diciendo lo que me parezca, lo que vea. Y el que no le guste, pues que no me lea. Exacto. Así tal cual. Karina, ¿próximos proyectos que tengas en mente? Bueno, ahorita particularmente estoy así como en un stand-by esperando que sale, porque bueno, ahorita la ciudad está un poco tranquila, tema lecciones, ya hay algunas producciones que están corriendo desde hace días. Exacto. Estamos esperando a ver, tenemos una producción grande para agosto. Ok. Estamos en planificación. Qué bueno. Y bueno, esperando. Esperando que las cosas fluyan, que el agua corra, como dice una muy buena amiga. Sí. Y que, bueno, y que se den, que se concreten las cosas, porque ya lo bueno viene agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esos son los meses buenos para él. ¿Te gustaría, como pregunta tope, vamos a dejarlo aquí como icógnita antes de irnos para el desafío? Pues no me lo puedes responder. ¿Te gustaría ser la presidenta de la Fuerza Internacional de San Sebastián? No me lo responda todavía. No me lo responda todavía. Antes de irnos con el desafío, Karina. Karina, ¿algún mensaje que quisieras darle a todas las personas que nos están observando en estos momentos y redes sociales? Un mensaje. Un mensaje es tolerancia entre nosotros. Tolerancia entre nosotros para que las cosas salgan bien. Saber que ninguno es más que el otro, ni menos que el otro. Las oportunidades se dan, se abren, hay puertas que se cierran, pero entonces allí sabes que se va a abrir un universo entero y que todos, todos tenemos capacidades. Y de verdad, pues, aquí sobre todo hay mucho éxito, hay muchísimo talento, gente súper valiosa y que para resaltar no necesitamos destruir. Es lo único que me gustaría decir y que siempre pienso. Yo particularmente a veces tengo como algo que es negativo de gente positivo. Yo las cosas se las digo a la gente en su momento de su hora. Yo creo que debemos eso, tener un poquito más de empatía y de evolucionar favorablemente para que a todos nos vaya bien. Porque de repente hoy, esta vez, esta semana pasada, fue el momento de Karina y los muchachos del ex aniversario y les fue de maravilla. Porque yo hablo en equipo, o sea, trabajamos en equipo. Exacto. Mañana puede ir a uno de los otros haciendo otra producción. Venga, ahí estaremos todos y nos apoyaremos. Y así es. Hoy tú, mañana yo y así vamos poco a poco. Ok. Esto es todo. ¿Redes sociales, Karina? Karina Salvador Producciones. Ok. Y actualmente manejo la red de El Clavellina de Oro. Bueno, la abrimos este año favorablemente. Buenísima, súper bien. Una gente que se llama Creativos con Alas. La llevó súper bien, súper bien. Gente talentosa de la ciudad. Y bueno, mucho que agradecerles por todo lo que hicieron, el trabajo tan lindo que hicieron con la red social. También manejamos la de Espoeventos, que es con la que hicimos la Espoboda. Y es con la que vamos a hacer una nueva producción en agosto. Algo nuevo para la ciudad que estamos, como que dice, cocinando. Apenas estamos echando los ingredientes. Pero vendrá un tremendo evento para la ciudad. Qué bueno. Ahora sí, respóndeme a la pregunta. No. 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 No me gustaría la presidencia de... Por favor, no. Yo trabajé mucho tiempo en el IAFIS y lo que es ahora IANDESIN. Ok. Y sé todo lo que hay detrás. Yo prefiero hacer otro tipo de cosas que me dejen, que me den amplitud. Ok. Estar presidiendo algo que a la hora del té lo puede hacer cualquiera. Para mí lo puede hacer cualquiera. Exacto. Lo importante es el equipo. La gente que construye, la gente que hace. Bueno, Karina. De verdad te felicito. Admiro tu trabajo. Te deseo el mayor de los éxitos. Que sigas creciendo. Que te puedas proyectar no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. Que te salgan proyectos en el extranjero para que vengas a traernos esas técnicas y ese aprendizaje tan favorable que solamente tienes en tu carrera profesional. Pero ahora estamos preparados para enfrentarnos al desafío. ¿Sí o no? Sí, claro. Ya, bueno. Eso es lo importante. Una mujer guerrera. Así es. Siempre. Siempre lista. Eso es lo importante. Entonces, aquellas personas que nos están observando, Karina Salvador se va a enfrentar al desafío de Lifetime. Es hora de comenzar el juego. Bueno, amigos. Llegamos en el momento preciso donde Karina se va a enfrentar al desafío de Lifetime. Pero antes debe de escoger el sobre asignado donde se encuentra este desafío. Karina, tenemos sobre amarillo y azul. ¿Por cuál te vas? Azul y amarillo. ¿Cuál te llama la atención? Que tú digas. Bueno, me llama la atención el amarillo como las clavellinas. Vamos a hacer el amarillo. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, estápalo. Y vamos a ver cuál es el juego. Lo lees y lo muestras a la cámara. Peso de envase. Peso de envases. Ahí lo tenemos. Nunca he jugado esto. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste este juego. El juego consiste en colocar de menor a mayor cada uno de los envases correspondientes con su peso adecuado. El invitado deberá escuchar cada uno de ellos y colocarlos de forma correcta. Tendrá un tiempo máximo a tres minutos. Si logra completar el desafío, ganará el juego. Buena suerte. Es hora de comenzar el juego. Bueno, mi querida Karina, ya sabemos cuál es el juego asignado, peso de envase, ya saben qué consiste el juego, ¿no? ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿Crees que vas a poder? Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, mira, entonces mira, yo te voy a dejar en la escenografía, me voy a colocar de aquel lado y te aviso cuando arrancamos el juego. Perfecto. Vale, vale. Ok, recuerda que debes de organizarlo de menor a mayor. Tenemos tres minutos, Karina. Este es el que tiene menos. Ok, bien. De cinco en cinco, Karina. Llevamos treinta segundos. Cinco, diez. Cinco, diez. Este es el que tiene más. Ok, llevamos un minuto, Karina. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí. Ahora no sé si es este o es este. Bueno, así. Ajá. Trata de escucharlos nuevamente. Cerciórate que sean los que van. Estos no suenan casi igual. Sí, ¿qué tiene más? Sí. Ok. ¿Segura? Segura. Ok, vamos a entrar entonces. Vamos a cerciorarnos a ver si de aquí para acá está correctamente organizado. Perfecto. Perfecto. Vamos con la primera entonces. Tenemos aquí cinco bolitas. Ahí lo ven en pantalla. Está bien. Perfecto. Vamos entonces con el segundo. Diez bolitas. Perfecto. Vamos con la tercera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quince bolitas. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos con la cuarta. Esta debería ser veinte. Vamos a ver, vamos a ver. Veinte bolitas. ¡Qué bueno! Ajá. Vamos por la siguiente. Veinticinco bolitas. ¡Oye, Karina! ¡Qué bueno! Vamos por ahí. Si llegas en el treinta ya ganas. Vamos a ver, vamos a ver. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. ¡Tres bolitas! ¡Oye, qué bien, Karina! ¡Felicidades! Mira, treinta y cinco bolitas. Oye, un aplauso. Eres la primera que completa el desafío. Peso de envase. ¡Felicidades! ¿Tienes buen oído? Claro que sí. Eso es lo importante, mi vida. Corazón, redes sociales. Entonces, nuevamente. Y aprovechemos entonces este espacio para que, bueno, invites a todo el público a que te siga y conozca tu trabajo. Ok, sí, Karina, Salvador Producciones. Y Claudina, de verdad. Perfecto. Pueden seguirme por ahí y pueden ver el trabajo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Bueno, mi vida, de verdad, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por haber venido al programa y a todos ustedes. Los invitamos a que no se pierdan una nueva entrega más de esto que es Lifetime. Lifetime es auspiciado por Ferroeléctrico Vizcaya. Trae para ti mil soluciones en dos lugares. Disfruta cada fin de semana de las mejores rumbas en Bluroon porque ahora es de todos. Centro de Diagnóstico Marians ofrece odontología en general ya que cuidamos de tu sonrisa. La nueva Casa Jill es la moda del buen vestir. Los mejores cortes de cabellos para niños y adultos es con Jenson Cruz, barbero profesional. Si quieres lucir un cuerpo ideal y tener la mente en equilibrio, contacta a Luis Solergin. Detalles y más para toda ocasión especial. Canon Cats, tu estética veterinaria. ¡Suscríbete al canal!